Mami Mami Ey Yo sé que te gusta el toma, toma, toma Lo baila todo el mundo, también la cuarentona En la disco lo baila, lo mueve, lo brinca, lo dice, gritando con ella Quedó mal y me voy a apagar a mujeres de guapa y fea No me importa que digas que soy medio loco si todo lo miro me pega Experiencia se asusta, assim, gramo, si tanto, si sube, tarifa Entonces ¿qué es lo que pasa? Un dogman y tiene el flow y también tiene la haza. A mí, este es el baile del toma, tienes que moverlo con el toma, toma. Cuando yo les digo a ustedes toma, toma, tienen que decirme dale, dale. Mami, este es el baile del toma, tienes que moverlo con el toma, toma. Cuando yo les digo a ustedes toma, toma, tienen que decirme dale, dale. Toma que toma, que toma, que toma, que toma. Chula, quítate ese pantalón Y bote minifalda que se ve mucho mejor Si los manes te molestan, aquí tienes tu campeón Juntos tranquila, yo resuelvo que esa es la misión Nos vamos despacito para mi habitación Nos vamos con un poquito de excitación Y la gente lo que tiene es purita acción Y al oído yo le digo, esta es mi canción Mami, este es el baile del troma Tienes que moverlo con el toma, toma Cuando yo le diga a ustedes, toma, toma Tienen que decirme, toma, toma Mami, este es el baile del troma Tienen que moverlo con el toma, toma Cuando yo le diga a ustedes, toma, toma Tienen que decirme, dame, dame Toma que toma que toma que toma ¿Dame que dame que dame que dame? Toma que toma que toma que toma que toma Ya se lo he dicho muchas veces No tenemos la culpa de tener la formula perfecta para esto DJ Lucho, el más violento Y yo, el papi de lo comercial No hay peor ciego que el que no quiera ver D-O-R-E-S-A-G-E-M-A-G-E Esperen pronto, yo soy el papi Nego Music Adiós